Sus voces reconocidas, con palabras aludidas, portavoces, intentando encacar cada golpe, inicia lo antes, BH o pegado en los guantes, de látex, resina, rimas pa' vacilar, deja intervalos de 24 kilates, dejo sentados por humo espirado, vuestra pintura acrílica, pues para esta forma olma inspira ensayas en caña, no se escucha esa rítmica del primer grado, encaja un combo a tiempo, en un vado reservado al mismo tiempo, hacía mímica en otro lugar sentado, no me hable despacio tiempo, aunque parezca que pierda mi realidad humana, Palos aprendió a estar contentos, se entumeció, borraron sus cachos, de cuando grabó, aprendo si todo es improvisando, pagando, estás respirando, aprendo si todo es improvisando, que haces escribiendo, leyendo, y leyendo, va caminando con personas que mejor las sigue animando, te lo tomaste a broma, tan solo daña a mi persona, de vez en cuando, las estuve escribiendo como esporas, repartiendo, evolucionando, las opciones son tantas como quieras para fernarias, atascos internes, quieren tener el mando, rimas y letras hace cualquiera, dicen lo va soltando, sigue me parece que gime nuestra esfera, dicen trazan diferentes trazos, debajo de vuestros pies descalzos, peces hipis, colgantes de cuarzo, simulan una pareja de delfines, cruzándose en un salto, fantasy reboso, no me crezco envidioso, desde el palco, diciéndome con esos focos, y sofocos, no se ve la llama casi, solo mueven el cuello esos locos, no se ve la llama, se flama, agua se evapora debajo de la cama, isotopos de oro, no les hacen sombra ni coros, cerraron los comproros, saltan a la comba, con esta tromba, no comparten ni una, aunque salgan más de una, es su tesoro de gozos, que no sonó, no se vio, ese hace popular otra bandera al unísono, ojalá que no esconda barreras, que eso se inventó hace tiempo, estrangulan pensamientos internos, a merced de diferenciar el cielo y el infierno, pondrán esperas, suben las barras de levas graves, abstractas, incógnitas, en cuadernos, folios, papeles, papeleras, naves, lodritas, y tres o cuatro frases buenas, de ecos del rocío, o ecos de las ritas, de haberte crecido, al filo de una cornisa, hongos micorrizas, le has afecta una simple brisa de aire fresco, que alguien le prestó, y ahora piden presupuesto por hacerlo en directo, dicen es una secta, conecto, conecta, conectas, yo, Colerat Records, yo, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!